Vamos Carlos Vamos Eso, vamos Bien, hijo, bien, bien, bien Nice, nice, nice Vamos, ahí sí Dale, Carlos Dale, hijo Los hands are gonna are healing 100% Las manos están healing 100% Aquí iré con mis hijos, guys Mi son Carlos Carlos es una de las personas que a mí Como su papá me inspira Una de las muchachos que a mí me inspira Por el carácter Y el espíritu que él tiene Un espíritu, guys, los que lo conocen Los que no lo conocen de verdad Y él tiene un espíritu chingón Que nunca se rinde, mijo Aquí estamos con mi campeón Dirty seconds, mijo Dale, papá Pero tiene un espíritu, man, this kid También su hermano También José He's a great kid Tiene un buen espíritu mis hijos Y los tres, los tres Los tres muchachitos De verdad, de verdad Tienen un espíritu grande Que nunca se rinden Nunca se... And you guys gonna see 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 You guys gonna see